El director de desarrollo urbano y ecología José Becerra indicó que se amplía la fecha para la restricción de no obras en el municipio hasta el 31 de mayo. Solamente las esenciales como la carretera a la laguna ciega al norte de la isla y la construcción del crematorio en los huertos familiares están permitidas. Es sabido que es una medida que afecta económicamente a cientos de familias, pero es necesario hacerlo por el bien de la comunidad. Así es, recibimos el oficio por parte de Sedetus, donde se amplía la restricción, por así decirlo, de lo que son construcciones hasta el día 30 de mayo, con las mismas restricciones que nos habían puesto. Hasta ahorita sí ha habido algunas otras construcciones, pero generalmente son construcciones en casas particulares por parte de los mismos dueños. Nosotros tratamos de evitar que no haya ninguna construcción, sobre todo construcciones grandes, las que nosotros hemos tramitado sus licencias, pues esas se les ha pedido que paren. Y también se remite este oficio también a los colegios de arquitectos, ingenieros y directores responsables de obras. Hemos comentado que una es la ampliación, bueno, una ampliación hacia San Miguelito, hacia lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Hasta ahí llega esa obra y ya va a estar a punto de terminar. Ya debe estar terminando, si no, esta semana la que sigue. Y también lo que es el crematorio, el crematorio sí va a tardar un poco más, pero las cuestiones de albañería deben de estar como en un mes terminadas. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.